El paro nacional en el valle continúa y asimismo los bloqueos. En CNS Noticias le presentamos la información de los puntos en donde no hay paso en el departamento. Se encuentran los bloqueos en la vía del Cerrito Palvira. Continúa cerrada a la altura del barrio Cincuentenario, en ambas calzadas. Igualmente cierre total en el corregimiento El Placer, también en las vías internas que conducen a Santa Elena. La vía Alroso-Cerrito también se encuentra cerrada. La vía Panamericana sigue bloqueada en su paso por Cartago, a la altura de La Glorieta, en la estación de servicio Villegas y en el puente Bolívar. En el municipio de Cartago los bloqueos se presentan en el puente Río La Vieja, al kilómetro 73, y en La Glorieta de Villegas, en donde hay varios transportadores de carga en la zona. En el municipio de Zarzán, en el sector de Balsitas, en la sede Univalle, se encuentra también otro bloqueo. Igualmente en el corregimiento de La Baila, en el kilómetro 23. En el municipio de Urugala Grande, el bloqueo se encuentra en el peaje de La Uribe, aproximadamente con 300 personas en el sitio, y vehículos con un tractocamión atravesado en la vía. En el municipio de La Unión se encuentra el bloqueo en La Glorieta, de este municipio. En Río Frío, en la vía Mediocanoa-La Viejina, en el kilómetro 35, en el sector de La Glorieta. Entre el tramo vial entre Cali y Andalucía, en el municipio de Buga, el bloqueo se encuentra en la vía Cali-Andalucía, kilómetro 67, y en el sector de la estación de servicio Primas o Puente del Sena. Aproximadamente se encuentran seis vehículos de carga. En el municipio de San Pedro, se encuentra un bloqueo en el sector de La Saguitas, en el kilómetro 83. En el municipio de Tuluá, el bloqueo persiste frente al terminal en la transversal 12, aproximadamente 100 personas en el sitio. En el municipio de Cerrito, vía Palmira del Cerritio, kilómetro 32, en el sector del Placer, se encuentran los bloqueos hasta el momento. Igualmente en el sector cincuentenario, en el kilómetro 50. En el corregimiento de Mediocanoa, en la vía Buenaventura-Buga, kilómetro 110, en el sector de la entrada al corregimiento de Mediacanoa, persisten los bloqueos. Igualmente en la vía Buenaventura-Buga, kilómetro 114, aproximadamente 15 personas actualmente se encuentran en este sector con vehículos de carga. En Buenaventura, en el sector de La Delfina, en el kilómetro 44, también hay cierre total de la vía con palos y piedras. Gracias por ver el video.